Era para hacer un día normal de paseo, pero nuestra curiosidad nos llevó a un lugar distinto. Vimos un bosque diferente y decidimos adentrarnos. El lugar parecía sombrío, muy raro al principio. Y mismo así seguimos, pero no sabíamos el peligro que nos estaba esperando. Este lugar estaba habitado por un villano, conocido como el Señor Bigotes, enemigo mortal de los perros salchichas. Todo iba muy bien, pero nuestro hermano Max decidió aventurarse por su cuenta, solito. Y nosotros seguimos nuestro camino porque siempre hace lo mismo. Hermanos, ¿a dónde va? No me dejen solo aquí. ¡Ay, hermanos! Y el Señor Bigotes había atrapado al hermano Max y lo llevaba a su escondite secreto, donde lo iba a transformar en salchicha. ¿Quién eres? Suéltame, por favor. No quiero estar aquí. Déjame ir. ¡Hermanos, ayúdenme! Hermano Piero, ¿escuchaste esto? Creo que nuestro hermano Max está en peligro. Vamos, tenemos que buscarlo. Venga, por acá. Hermano, creo que es otra de sus bromas otra vez. ¡Ay, no! Siento un olor muy raro por acá. Algo anda mal. Vamos, sigamos este olor por el bosque. ¿Dónde se habrá metido nuestro hermano Max? Mientras tanto, Max se encontraba secuestrado por el Señor Bigotes, a punto de ser transformado en salchicha. ¡Ay, no! No quiero terminar dentro de un pan. Hermano, detente. Hay algunas huellas por acá. ¡Vamos! Siguen en aquella dirección. Adentrémonos más en el bosque. Los hermanos Rocco y Piero seguían buscando sin parar, pero el tiempo se hacía corto. Vamos, hermanos. Yo te dije que no dejes al hermano Max solo. ¿Por qué hiciste eso? No fue ni culpa. Tú también lo hiciste. Ya basta de pelear y sigamos buscando. Vamos, tenemos que llegar hasta el río. Escuché algo. ¡Hermano Max! ¿Dónde estás, hermanito? Solo espero que no lo hayas llevado el río. No, hermano. Yo sé que lo vamos a encontrar. Estamos muy cerca. Siento sus olores por acá. Hermano Max, ahí estás. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás encerrado? El Señor Bigotes me encerró acá en este lugar y me quiere transformar en salchicha. Vamos, tenemos que sacarte de aquí. Rápido, antes que el Señor Bigotes vuelva. Empujen con mucha fuerza. Vamos, que tú puedes, Max. ¡Sal de ahí! ¡Wiii! ¡Estoy libre! Vamos, corran. Mucha fuerza en esas patitas. El Señor Bigotes no nos puede agarrar. Hermano Max, nunca más hagas esto. Quédate siempre con nosotros. Vamos, tenemos que salir de este bosque. Rápido, hermanos. igned que le sue. everybody else. ¡Va, va, va! Tiento. 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 imiza. Tiento.